¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este vídeo, espero que estén muy bien. Lo primero que debieron pensar muchos cuando vieron el tráiler de Sons of the Forest fue ¿Qué tendremos que hacer para tener a Virginia, la mutante de tres brazos y tres piernas como compañera? Pues bien, hoy les traigo la guía definitiva, rápida y fácil para tenerla en nuestro equipo. Lo primero que tendremos que hacer será ignorarla, así es, tal cual funciona como en la vida real. Aquí no será el típico, sé tú mismo, bro, a mí siempre funciona, no. Aquí solo tendrán que ignorarla, sin embargo, eso solo es el paso uno. El paso dos será siempre estar limpios. Un paso un poco complicado para los que vemos anime, pero no imposible, así que cada vez que ustedes la vean, quítense la sangre y guarden sus armas. Sin embargo, basándome en mis pruebas, ustedes pueden tener su hacha equipada y pueden seguir haciendo sus construcciones y demás. Eso sí, siempre el paso uno, ignórenla. El paso tres sencillamente es ser pacientes. Una vez ella les tenga confianza, les traerá un regalo, recuerden el paso uno, y ustedes no vayan corriendo hacia ella, o saldrá corriendo. Si lo han hecho bien, ella les dará un obsequio, y es en ese momento donde ya habrán ganado su confianza y será parte de su equipo. Por cierto, cuando ya puedan interactuar con ella, podrán darle un GPS para ubicarla en todo momento, y aparte de eso, podrán equiparla con una pistola y una escopeta. Igual, para tener nuevamente sus cosas de regreso, basta con oprimir el gatillo izquierdo si juegan con control o con su tecla correspondiente en PC. Y como dato curioso, ella tiene munición infinita, con lo cual darle armas será el paso correcto. Y si el video que acabas de ver te gustó o te informó, suscríbete a este canal para no perderte nada de mi contenido. También quiero darte las gracias a ti por dar like, compartir y comentar, porque siempre, siempre te estaré leyendo. Y por si fuera poco, justo aquí te estará apareciendo un video especialmente para ti. Yo fui la zorra, y esto fue, la zorra gaming. Hasta pronto.